Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 15. Y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá, por sus familias, junto al término de Edom, del desierto de Sin al mediodía, al lado del sur. Y su término de la parte del mediodía fue desde la costa del mar Salado, desde la lengua que mira hacia el mediodía, y salía hacia el mediodía a la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el mediodía hasta Cadesbarnea, pasaba a Hebrón, y subiendo por Addar daba vuelta a Carca, de allí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y sale este término al occidente. Este pues os será el término del mediodía, el término del oriente es el mar Salado hasta el fin del Jordán. Y el término de la parte del norte, desde la lengua del mar, desde el fin del Jordán, y sube este término por Betogla, y pasa del norte a Betaraba, y de aquí sube este término a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Y torna a subir este término a Debir desde el valle de Achor, y al norte mira sobre Gelgal, que está delante de la subida de Adumín, la cual está al mediodía del arroyo, y pasa este término a las aguas de Ensemes, y sale a la fuente de Rogel, y sube este término por el valle del hijo de Inom al lado del Jebuseo al mediodía, esta es Jerusalén, luego sube este término por la cumbre del monte que está delante del valle de Inom hacia el occidente, el cual está al cabo del valle de los gigantes al norte, y rodea este término desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a la ciudad desde el monte de Efron, rodeando luego el mismo término a Baala, la cual es Chiriad Jearim. Después torna este término desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, esta es Chesalón, y desciende a Bet-Semes, y pasa a Timna, sale luego este término al lado de Ecrón hacia el norte, y rodea el mismo término a Sicherón, y pasa por el monte de Baala, y sale a Jabneel, y sale este término a la mar. El término del occidente es la mar grande. Este pues, es el término de los hijos de Judá en derredor, por sus familias. Masacaleb, hijo de Jefón, dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, esto es, a Chiriad Arba, del padre de Anak, que es Hebrón, y Caleb echó de allí tres hijos de Anak, a Césai, a Iman, y Talmai, hijos de Anak. De aquí subió a los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Chiriad Sefer. Y dijo Caleb, al que hiriere a Chiriad Sefer, y la tomaré, yo le daré a con acento agudo mi hija Aksa por mujer. Y tomó la Otoniel, hijo de Senes, hermano de Caleb, y él le dio por mujer a su hija Aksa. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar, ella entonces se apeó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, dame bendición, pues que me has dado tierra de secadal, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba, y las de abajo. Esta pues es la herencia de las tribus de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá hacia el término de Edom al mediodía, Cabseel, y Eder, y Jabur, y Sina, y Dimona, y Adada, y Cedes, y Azor, e Itnan, Tzif, y Telem, y Bealot, y Azor Adata, y Cheriot Esron, que es Azor, Amam, y Sema, y Molada, y Azargada, y Esmon, y Bet-Pelet, y Azarzual, Berseba, y Bizotia, Baala, Eim, y Esem, y El-Tolad, y Cecil, y Orma, y Ciclac, y Madmanna, Sansana, y Lebaot, Silim, y Ain, y Rimón, en todas veintinueve ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, y Zorea, y Asena, y Sanoa, y Enganim, Tapua, Yenam, Jerimot, y Adullam, Socho, y Aseca, y Saraym, y Aditaim, y Gedera, y Jederotaym, catorce ciudades con sus aldeas, Senán, Yadasa, y Migdalgad, y Dilán, y Mispa, y Joctel, Lachis, y Boscat, y Eglón, y Cabón, y Lamas, y Chitlis, y Gedero, Bet-Dagón, y Nama, y Maceda, dieciséis ciudades con sus aldeas. Libna, y Eter, y Asán, y Gifta, y Asna, y Nesib, y Seila, y Achib, y Maresa, Nueve ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta la mar, todas las que están a la costa de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto, y la gran mar con sus términos, y en las montañas, Samir, y Jatir, y Subcot, y Danna, y Chiriat-Sanna, que es de Vir, y Anapa, y Estemo, y Anim, y Gosén, y Olón, y Jilo, once ciudades con sus aldeas. Arapa, y Dumah, y Esán, y Hanum, y Bet-Tapua, y Afeca, y Unta, y Chiriat-Arba, que es Hebrón, y Sior, nueve ciudades con sus aldeas. Mahón, Carmel, y Sif, y Juta, e Iseel, Jogdeam, y Sanoa, Caín, Jivea, y Timna, diez ciudades con sus aldeas. Anul, y Bet-Fur, y Gedor, y Maharat, y Bet-Anot, y El-Tecón, seis ciudades con sus aldeas. Chiriat-Baal, que es Chiriat-Jearim, y Raba, dos ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-Araba, Middín, y Sechacha, y Nibzan, y la ciudad de la Sal, y En-Gedi, seis ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuceos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar. Antes quedó el jebuceo en Jerusalén con los hijos de Judá, hasta hoy. Comentario de Matthew Henry Josué capítulo 15, versos 1 a 12. Josué asignado a Judá, Efraín y la media tribu de Manasés, sus herencias antes de que dejó Gilgel. Después de retirar a Silo, se hizo otra encuesta, y las otras tribus tenían su porción asignada. A su debido tiempo el pueblo de Dios se liquidan, versos 13 a 19. Aqsa obtuvo algo de tierra por libre de la concesión de Caleb. Él le dio una tierra al sur. Tierra de hecho, pero una tierra al sur, seca y apta para ser abrasado. Obtuvo más, en su solicitud, y le dio el alta y las de abajo. Los que entienden, pero de un campo, regado tanto con la lluvia de los cielos, y las aguas que salían de la tierra, countenance la alusión hecha comúnmente a esto. Cuando oramos por bendiciones espirituales y celestiales que se refieren a nuestras almas, como bendiciones de las fuentes de arriba y las que se relacionan con el cuerpo y la vida que ahora es, como bendiciones de las de abajo. Todas las bendiciones, tanto de la parte superior y las de abajo, pertenecen a los hijos de Dios. Como en relación con Cristo, que tienen ellos dan libremente del Padre, para la gran parte de su herencia. Versos 20 a 63. Aquí está una lista de las ciudades de Judá. Pero no nos encontramos aquí Belén, después de la ciudad de David, y ennoblecido por el nacimiento de nuestro Señor Jesús en ella. Esa ciudad, que, a lo mejor, no era más pequeña entre las familias de Judá, Mikeas 5 verso 2. Excepto que estaba así honrado, era ahora tan poco como para no tenerse en cuenta una de las ciudades. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el vídeo que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.